Pablo le arrancaron la cabeza, a Esteban lo mataron al pedriado. Sí, tú muchachita, tu cuerpo, Esteban, madre de David Sato, 1 Corinto 6, 9, o ignoráis, vuestro cuerpo es el templo, madre de Dios Sato, tu cuerpo no es tu, tu cuerpo es de Dios. Toda aquel que mata, toda aquel que quema es homicida. Dios n'a ver, padre, padre, porque es corrupto. Vivas el cielo, dijo Dios, viva la tierra, en vuestra autotestrata, en vuestra autotestia. Primera de Corinto 6, 9, pero borrachos no entrarán al reino de los cielos. A mi Jesús lo mataron, y se van a llevar a un gran privilegio a morir. Dijo él, no temas a los que matan el cuerpo, para el alma, no lo pueden matar, pero también temas que antes puede destruir el cuerpo del infierno, a él también. Que reconozca en qué clase, de evangelio. ¡Casos niños, no! ¡Vaya engañado está usted! Borracha, vas a llevar fuego. Va a llevar fuego, va a llevar fuego. Si no te arrepientas ahí, te mueras, va a llevar fuego. Deja el aire, reconozca en quién bien es. Borracha, vas a llevar fuego. Esa es lo que le hacemos. 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 Esa es lo que le hacemos.